A nuestra nueva aventura, canal de Twitch de Onda Canaria. Soy David Rodríguez, responsable de la división de motocicletas. Y hoy me acompaña mi compañero Dailo Sainz, jefe de ventas para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y ex piloto. Este canal tiene como objetivo hablar del mundo del motor, del motor sport, de la motocicleta y del automóvil. ¿Y quién mejor que un ex piloto para que hoy nos ayude a debatir y a comentar lo que es el inicio del campeonato de MotoGP? ¿Qué tal, Dailo? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, David. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues nada, sí, aquí estamos hoy para charlar un poquito del mundo del motor, como bien has dicho, del campeonato que ha iniciado. Teníamos muchas ganas y estábamos ahí expectantes a ver qué pasaba en esta primera carrera. La verdad que sí, había mucha incertidumbre con la pretemporada, con Mar Marquez, se recuperaba los test previos al inicio, la Ducati, la aerodinámica, muchos cambios internos en onda, la gente proveniente de Suzuki, tanto los pilotos así como en la parte técnica o dentro del box. Y yo particularmente tenía unas expectativas, una visión de lo que iba a ser el arranque de la temporada, la carrera, hablando de la categoría reina de MotoGP. No apostábamos, en este caso, por Mar Marquez, los previos no, al viernes, y sorpresa, viernes y sábado. Ya luego el domingo fue otra cosa, pero bueno. Sí, así es, llevaban toda la pretemporada trabajando para estar lo más adelante posible, pero es verdad que siempre estaban ahí a medio segundito, ¿no?, de esas marcas europeas que han trabajado muchísimo y vemos que ya no es solo Ducati, ¿no?, sino que Aprilia está adelante, vemos KTM que también llega, que esas marcas europeas trabajan, pues la verdad que bastante bien, han trabajado mucho a aerodinámica y bueno, ha sido un poco la sorpresa ver tanta variedad de marcas entre las primeras posiciones. Hablando de esa pretemporada y de trabajo, cuéntanos un poco tu experiencia, ¿no?, como ex piloto, qué tan importante es la pretemporada el tener un piloto de prueba, alguien que se dedique solo a realizar techs, mucho se ha hablado de Honda, del basculante de Kalex, de Mark en los últimos techs que prácticamente se dedicó a probar cosas, probar y probar y probar y por qué la importancia, ¿no?, de esas pruebas. Pues es que la competición realmente tiene restricciones a los pilotos a la hora de hacer techs o de hacer pruebas y en este caso todas las fábricas tienen, pues, su equipo de pruebas, ¿no?, con pilotos o ex-pilotos con mucha experiencia que están trabajando ahí continuamente. Los pilotos de motos o ex-p ya con 20 y tantas carreras que tienen en el calendario, más esas restricciones, no les permite estar subidos en esa moto de competición tanto tiempo. Entonces, de ahí la importancia de tener un buen equipo de pruebas y un equipo de desarrollo, ¿no? Y en este caso, pues, vemos que todas las marcas tienen grandes pilotos, como ha sido, bueno, el caso de KTM que ha fichado hace unos años a Dani Pedrosa y se están viendo los frutos, ¿no?, de todo ese trabajo que hay detrás. Y no solo, corrígeme si me equivoco, ¿no?, la importancia ya de los techs, de tal vez hace años era importante un motor, suspensiones, entran en juego ahora otros actores, electrónica, aerodinámica, la respuesta, ¿no?, lo que el piloto traslada al jefe de mecánico, al ingeniero del box, llevarlo a una fábrica, una fábrica con cultura japonesa, donde la búsqueda mejora, que continúa, ¿no?, es todo mucho más lento, los europeos somos más de acción-reacción, quitar, poner, copiar, ¿no? Sí, es que el buen trabajo del piloto, que no solo pilotar una moto, sino transmitir bien a los ingenieros, en este caso, ¿no?, ingenieros, al equipo, y en este caso, actuar rápidamente para poder probar, cuanto más material se pueda probar, pues, mejor, ¿no?, para descartar, en este caso, acertar en hacer vueltas rápidas y un ritmo de carrera que te pueda permitir que hacer una moto dócil, una moto llevable y todo eso, el piloto tiene que saber transmitir al equipo de ingenieros, en este caso, mecánicos, y ellos a su vez a la fábrica, ¿no? Sí que se comentaba, pues, en los últimos años que las fábricas japonesas, que ya no solo Honda, Yamaha también, pues, tardaban más en ejecutar esa idea que tiene un piloto, esa mejora, que en este caso los europeos, ¿no? Y a eso que comentas, otros hándicaps, Ducati pasaba a tener dos, cuatro motos, ocho en la parrilla, que son ocho pilotos probadores, ocho test, ocho resultados, porque cada moto, cada piloto, te arroja más datos mucho más fáciles que las japonesas, Yamaha dos motos, Honda cuatro motos, y ya Aprilia está ahí. Para Colmo, Ducati, encima que son muchos más rápidos, ¿no? Tienen muchos más pilotos. El tener solamente dos o cuatro pilotos, en el caso de Yamaha y de Honda, todavía, pues, lo pone más difícil, ¿no? Es un debate que hay entre todos los aficionados y en el propio campeonato, ¿no? Que, ¿por qué no hay, pues, una igualdad en cuanto a unidades de marcas en pista? Pues, seguro que teniendo ocho motos con ocho pilotos, estilos diferentes y tal, pues, han podido avanzar mucho más que las demás marcas, y eso se está viendo hoy en día en los resultados, ¿no? No sé si es justo o no, pero, vamos, que ahí está, tienen los resultados y, bueno, es una cosa de campeonato de marcas o de apuestas por los fabricantes. El que no haya más pilotos en un box o más pilotos en otros equipos, como puede ser Yamaha o Honda, ¿es un problema de cantera? ¿No hay generación o no hay cantera? No, no creo que sea... no sabemos exactamente el por qué, pero, bueno, yo imagino que es por puntos de vista de la fábrica o de mercado o patrocinio. Bueno, cantera, pues, sí hay, ¿no? La cantera en estos últimos años, es verdad que teníamos una cantera en España muy amplia, pero ya últimamente se ve que se ha trabajado en los demás países, ¿no? En Europa, por ejemplo, Italia tiene pilotos ahora muy fuertes y de ahí se está trasladando Francia, Alemania, todo. Vienen desde niños ya pisando fuertes. Y no solo aquí, sino, que te comentaba antes, que en Asia también hay escuelas muy potentes, hay patrocinadores y se está potenciando la cantera. De eso sabes tú algo, ¿no? Porque también llevas en los últimos años haciendo algo aquí en Canarias, pero lo que quería reforzar a lo que comentas, tenemos el ejemplo, ¿no?, de Cuartararo, que prácticamente sus padres apostaron, dejaron todos en Francia para mudarse a España, ¿no?, a la península, a Zarco, e incluso pilotos ahora jóvenes que vienen apuntando en Mototred, Diogo Moreira, o pilotos que ya... España era la, pues, donde mejor se formaba el motociclismo en los últimos años, o desde la época de Stonehenge, se decía, ¿no? Stonehenge desde Australia se trasladó a Barcelona a vivir, ya hacía vida en España, porque es verdad que tenemos mayor número de circuitos y el clima permite, pues, estar más tiempo encima de la moto, hacer más test y tal. Más horas de luz, exactamente. Pero ahora, ya te digo, bueno, desde MotoGP, el propio organizador ha impulsado una serie de copas, monomarcas, que son las fin series que se llaman, están hoy en día en todos los países. Bueno, aquí desde Canarias tenés un piloto que está inscrito este año, este fin de semana fue la primera prueba, y eso está en todos los países, las motos son totalmente iguales, no se puede tocar la moto, con una edad, y luego los tres primeros de cada campeonato, de cada país, van a una final. Y esos dos, tres primeros pilotos tienen premio, en este caso, que serán becados para continuar con su carrera deportiva. Y eso no sería posible sin la ayuda de federaciones, organismos, instituciones oficiales, me imagino, no solo ya el apoyo o el presupuesto que ponen muchos de los padres, ¿no?, que se llegan a hipotecar incluso para que sus hijos hagan una temporada, y muchos no llegan ni siquiera, digo ni siquiera, que no es menos preciable una categoría como un Moto3, ¿no? No, no, es muy difícil porque los gastos son, bueno, grandísimos, pero en este caso, este tipo de copas va subvencionada a través de, como te digo, bien MotoGP, federaciones internacionales, federaciones nacionales, y están detrás varios patrocinadores que también están empujando esto, ¿no? Luego hay dos vías, como todos conocemos, un niño va al campeonato de mini velocidad que se llama, de ahí da un salto al campeonato de España, que en este caso hay dos, el campeonato de España o el FIM, y luego de ahí se intenta dar el salto a lo que es la Talent Cup, que es la Copa Red Bull, que va una parte del campeonato junto a MotoGP, y de ahí es donde estamos viendo los pilotos que destacan. Como el caso de Pedro Acosta, que también... Exactamente, toda esta gente viene de esa escuela, ¿no? De la Talent Cup. Y luego hay otro camino que es el Superbike, ¿no? Vemos que el Superbike, ahora mismo los pilotos también están en SuperSport 300, que hay grandes pilotos, conocidos míos que han ido a la Talent Cup, y luego campeones de España incluso, y no terminan de destacar en esas categorías, ¿no? Es un poco complicado. Y luego tenemos el otro caso, vemos un piloto que viene de Superbike, SuperSport, en el caso de Manu González, que este fin de semana lo ha hecho muy bien en Moto2. ¿No? Quinto, creo. Quinto, exactamente. Y es un piloto que viene de este lado del motociclismo, ¿no? Que es como dos caminos... De la otra cara. Sí, sí, dos caminos diferentes. Muy bien. ¿Cuál es la situación actual del motociclismo en Canarias? El viernes pasado tuve la fortuna de acudir a la gala, a la grantera de trofeos en la provincia de Gran Canaria, un campeonato, una copa también de fémina. Lo ideal sería que no hubiera fémina o si no fuera un único campeonato donde hubiera participación, pues, como de hombre, ¿no? No distinguir eso. Y con muchos pilotos jóvenes también, como comentábamos antes, tú particularmente con toda escuela y con el apoyo de la federación, se está haciendo un trabajo. Sí, a ver, el motociclismo en Canarias, bueno, en la provincia de Gran Canaria lleva unos años sin federación en este caso, que se hacía otro tipo de carrera. Y hace dos años, bueno, que se está trabajando ya con la federación, ahí Marcos ha sido elegido presidente y está trabajando en los diferentes campeonatos, ¿no? En cuanto a la velocidad, nosotros hemos hecho un proyecto de una escuela infantil en 2020, que justo nos cogió con la pandemia y esto. Ahora mismo, pues, la tenemos ahí un poco parada porque no tenemos lugares donde iniciar a este niño, en este caso. Luego sí podemos ir a pistas, tipo karting y tal. Entonces, ahí lo tenemos un poco complicado, pero estamos trabajando para que esa escuela continúe. Hemos sacado varios pilotos y hay varios pilotos que están participando en el Campeonato de España también, que han venido a la escuela. Y queremos seguir fomentando este campeonato y esta escuela, ¿no? Tanto en Tenerife como en la provincia de Gran Canaria. Luego está el Campeonato de Velocidad, se ha hecho federado el último año, ha tenido gran aceptación con varias categorías, Super Sport, Super Bike y el Campeonato de Féminas, ¿no? Entonces, vemos que cada día hay más inscritos, se hace una publicidad buena, el campeonato está funcionando muy bien. Y luego está la categoría, el Trial, igual que hablábamos que en Gran Canaria hay muchos más inscritos que en Tenerife también, se está intentando hacer alguna prueba en Tenerife. Motocross, una modalidad que tiene muchísimas licencias actualmente en Canarias. Muchos portentos, ¿no? Muchos jóvenes pilotos. Hay casos de nuestro piloto Bruno Darias también, con discusiones en el Campeonato de España, José Hernández del Canary Factory también. Están saliendo muchos niños al Campeonato de España, que eso es de valorar. Se ha hecho un gran trabajo por parte de Motoclub, de federaciones, sobre todo los esfuerzos familiares que ya contábamos. Y nos queda el Campeonato de Enduro, ¿no? Que también lleva a un auque y bueno, tiene muchísima expectación este campeonato, ¿no? Diferentes categorías. Y el Campeonato tiene bastantes inscritos. Van por el resto de las islas, donde no llegan otros campeonatos, como es La Palma, Fuerteventura, o sea que está muy bien. Yo creo que el motociclismo en Canarias es cosa de ir colocando cada cosa en su sitio y seguro que nos llegan muy buenos años. Cuando comienzas colocando, yo creo que es importante mencionar o destacar que sin el apoyo, el estar arropado bajo la federación, un motoclub, estar federado, es muy difícil cada vez, ¿no? Antes hacía un poco más de forma aleatoria o esos campeonatos que no estaban bajo el paraguas, siguiendo una normativa, un campeonato fin, ¿no? Es importantísimo. A ver, siempre cualquier campeonato, en este caso del motociclismo o en otros deportes también, lo ideal es que el campeonato sea federado. Lo ideal. Yo, para mí, es la única manera que existe un campeonato federado. Tienes un apoyo de una federación española, con unos reglamentos, con unos seguros, que en el caso del motociclismo, bueno, que son deportes al final un poco de riesgo, ¿no? Tienes seguros muy, muy buenos, en los que te puede cubrir cualquier lesión, cualquier tipo de caída. Y, bueno, seguir trabajando en esa línea, ¿no? De las federaciones, clubes federadas, y, bueno, que los motocruces hay implicados, las marcas. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que aportar o comentar que quieras de lo que es cantera o escuela? O pasando directo a lo que es el resumen o el inicio del campeonato, un poco contar, me gustaría que nos comentaras un poco, habláramos de, en este caso, de la primera prueba, el circuito, Portimao, ¿no? El circuito... Pues Portimao, yo no he rodado en Portimao, mire que me han invitado unos amigos y tal, no he tenido la oportunidad de rodar, pero sí que tengo compañeros o amigos que ruedan mucho por ahí y dicen que es como la montaña rusa del campeonato. Lo que fue el fin de semana fue una montaña rusa, ¿no? Tuvimos ahí también... Entonces es un circuito muy técnico, con cambios de rasantes, con curvas que están peraltadas, tanto en el sentido de la curva como no, entonces hay que trabajar muchísimo en este tipo de circuitos para poner la moto a punto, para rodar rápido, y, bueno, veíamos que los equipos que trabajaron bien los test hace unas semanas, pues ya venían ahí con... Esa era una de las preguntas que te tenía, porque las expectativas que nos hacíamos, o la esperanza, ¿no? Por ejemplo, Lomar Márquez comentaba, y muchos pilotos, que esta primera carrera no es una toma real de dónde van a estar durante el resto del campeonato, porque unas semanas previas, todos los equipos y todos los pilotos rodaron muchísimo y ya era... lo veíamos, ¿no? Entrenamiento, quali, récord, y récord, y récord. Moto2 casi que Pedro ha puesto la última vuelta rodando ahí también a límite de récord, donde los pilotos traían mucha experiencia, mucho relaje de los test. Sí, 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 habían trabajado muchísimo en toda la puesta a punto, relaciones, suspensiones, electrónica, venían con el trabajo hecho, que decimos, ¿no? O sea, que venían a hacer el tiempo según, pues, el clima, la temperatura, elegir el neumático y tal, pero ya tenían bastante trabajo adelantado. Seguramente que esta semana que se van a Argentina, ahí sea un termómetro de dónde puede estar cada uno. Sí, un circuito totalmente diferente, mucho más plano, curvas largas, ¿no? Sí. Mucho más tiempo inclinado. Entonces ahí se va a ver bien dónde puede estar cada piloto, más en un sitio real. Muy bien, pues, comentar, ¿no? Lo importante de las categorías pequeñas, comentábamos, ¿no? Veíamos esto de las canteras, pilotos como David Muñoz, que también viene de esas escuelas, sevillano, ahí al final peleando con Dani Holgado, Diego Moreira, una carrera de moto 3 que, pues, tal como ya nos tienen acostumbrados los últimos años, muy a rebufo, muy todo en pelotón, la importancia del peso, el piloto que se convierte casi más que en un jockey, ¿no? En un quinete de un caballo. Pues, igualmente, en los últimos años vemos que las categorías, bueno, como son los motores presentados o limitados, vemos que hay una igualdad mecánica muy grande. Entonces, ahí está la aerodinámica. En este caso, muy bien se ve el pilotaje, ¿no? El valor de cada piloto es un paso por curva muy rápido. Una moto 3 tiene un paso por curva espectacular. Y toda esta gente que viene de esas canteras, ¿no? De campeonatos de España, italianos, o, bueno, cualquier campeonato, pasan por la Talent Cup, que ya se conocen un poco los circuitos y tal, y pilotos nuevos que llegan y están en... Y en esa categoría prácticamente es muy de tú a tú, de batirse, hablando coloquialmente, batirse el cobre, de velidad, de ir a la milésima, el segundo... Muchas carreras llegan. Los motos son muy, muy, muy iguales y ahí es... Llegan muchas carreras, 10 pilotos peleando hasta la última vuelta, última curva por conseguir un podio. O sea que son categorías muy luchadas y muy bonitas las carreras de ver también. Sí, y luego tenemos el paso a lo que fue Moto 2, ¿no? Yo te quería comentar un poco, lo hablábamos fuera mientras almorzábamos. Hace años, tu época, un piloto de 125, 2,5, 500, lo que es talla físico, el ejemplo de Pedrosa, no era o no afectaba tanto aquí en Moto 3. Entonces, como comentaba anteriormente, tienes que buscar al final a alguien muy flaco que entre dentro de la moto, muy ligero. Ya cuando pasa Moto 2, ese joven, adolescente, con 15, 16 años, empieza a desarrollarse, a crecer, ya no cabe dentro de la moto, no cabe dentro del carenado, parece que es un piloto que no encaja. Y sin embargo, cuando nos vamos a la categoría reina, motogep, el ejemplo de Man Marquez, de, bueno, Cuartararo, de, bueno, todos los pilotos de la parrilla prácticamente parecen gladiadores. Ahora la parte física es muy, muy importante, con motos, velocidades en torno a cerca de los 350, 360, una frenada a esa velocidad, ¿qué demanda físicamente? El cambio viene un poco todo, bueno, desde que hubo el cambio ese de motor, del dos tiempos al cuatro tiempos, ¿no? El motor de cuatro tiempos es un motor más pesado, actualmente motos que tienen muchísima más potencia, más inercia, entonces se trabaja mucho, pues eso, en la aerodinámica de la moto, en la electrónica, ¿no? Para controlar esa potencia. Y los pilotos, como bien dices, en el físico, ¿no? Vemos que un piloto de moto tres, pues tiene unas características físicas que cuando cambia a moto dos, no le valen, es como, oye, necesito seis kilos de más, o ocho kilos de más, yo creo que escuchaba que a costa había subido, bueno, no sé muy bien, pero como 12 kilos, ¿no? Porque necesitas físico ya para llevar esta moto, y ya en motos después, pues ni te digo, porque ya vemos que son atletas de gimnasio. Sí, el soportar, como comentábamos, circuito como aproximado, primera curva, bajada, frenada, la deceleración, como digo, de pasar de 300, creo que se alcanzaba, final de recta, 350, 300 algo, a 100, ciento y poco, en bajada. Cambio de rasantes, sin visibilidad. Cambio de rasantes con aerodinámica, con un poco también ahí el debate, lo de Paul Espargaro, ¿no? Del accidente que tuvo, no solo si es, y ya llega un momento que la física, la moto no para y la aerodinámica ayuda que siga, o sea, la parte física, Alex en los test ya había estado operado del síndrome compartimental, vuelve a sufrir de las manos, o sea... Es que vemos que la exigencia hoy en día de una MotoGP es altísima, ¿no? Tanto física, bueno, como técnica, ¿no? En este caso para los equipos, lo que conlleva a tener una moto puesta a punto para la carrera y el piloto, lo que se prepara a un piloto, estamos hablando de un Alex Espargaro que ha venido, o que hace pruebas ciclistas y está con los profesionales. Estamos hablando de gente muy, muy preparada. Esa tecnología, o lo estamos comparando solo con MotoGP, tal vez lo ignoramos en las motos de producción o de calle, en una CVR 1000 de calle, cuando vamos a robar un circuito, ya tenemos anti-wheelings, control de creación, diferentes mapas configurables, ABS cornering, que hacen la mitad del trabajo e ignoramos, pero hace años, una moto, un 600, una moto sin ningún tipo de ayuda de estas, también igual, aunque no escase esas velocidades o tengas esa aerodinámica, la parte física demandaba muchísimo, en tu época también, cuando corrías el Mundial, ¿no? Sí, a ver, siempre hay que estar muy bien preparado físicamente para subirse a una moto en condiciones de competición, porque exige muchísimo. Es verdad que hoy en día toda esta parte de la electrónica y toda ayuda, pero al final las motos son más potentes y te exigen más. Claro, lo que me refiero, al punto de la moto de producción, o la moto, lo que tengamos aquí, por ejemplo, en nuestras exposiciones, son motos con 100 y hasta 200 caballos de potencia, que ignoramos eso gracias a la tecnología o a esas herramientas que el fabricante introduce derivadas de la competición, ¿no? Sí, sí, sí. Es que toda esta tecnología, bueno, se lleva implementando hasta en las motos de calle, como bien comentaba, las centralitas IMU, son centralitas inteligentes que te ayudan una frenada, una vez en curva, controles de tracción para que la rueda no detrape, y esto en la competición vemos que en una carrera de MotoGP están 10 pilotos en el mismo segundo, o sea que las diferencias son mínimas. Cualquier detalle te hace que, en este caso, que puedas destacar o que puedas estar en el podio, o estás el 10 o el 12. Vamos, si no entras en la Q1 o Q2, pues estás luchando por el mínimo detalle. Muy bien, pues no sé, si quieres comentamos un poco lo que fue MotoGP o tu punto de vista como piloto. Yo, lo de mal mal que no sé, no me haría de héroe a villano, como comentaba antes, ¿no?, de dejarnos a todos boquiabiertos sábado, prácticamente con lo que consiguió, con la Quali, la Team Race, y bueno, sales a carrera, primera vuelta, cuéntanos un poco, porque hay gente que ayer, poco más que faltaba terminar de, de fusilarlo, de crucificarlo, él ha perdido perdón, ha reconocido que es un error, llega gomas frías, bloquea el neumático, compuesto duro, no hay huecos, no sé si quieres... Pues ya venía un poco de atrás, ¿no?, desde el viernes vemos que, oye, que no te salen del todo los tiempos, que está, no estás en los 10 primeros, hay un poco de nerviosismo, y al final es un estratega también, porque él sale a, bueno, a los cronos ya, a buscar una vuelta muy rápida, que es muy arriesgado, pero en este caso le sale bien, pasa a la clasificación, y luego busca una rueda para hacer la pole, en este caso, ¿no?, es picardía, porque estaban todos a milésima, entonces esa picardía... Esa picardía se la da, en estos momentos, ser el piloto más laureado, y el nuevo piloto con más experiencia, más experiencia del campeonato, ¿no?, ahora mismo comparado con el nuevo piloto, quiera o no, tiene ocho títulos mundiales. Sí, sí, a ver, es un piloto con mucha experiencia, y que se le da este tipo de cosas, porque no todos los pilotos es, oye, cojo una rueda y hago el tiempo, no, no, esto también hay que estar, y hay que hacerlo, ¿no? Luego vemos que en la carrera al sprint, que había, bueno, había incertidumbre, por cómo podía ser la carrera, si es peligrosa, no es peligrosa, bueno, vemos que cada piloto va cogiendo su sitio, y la lucha sí que es verdad que es un poco más que una carrera a 25 vueltas, o 24 vueltas, ¿no?, porque, oye, en 12 vueltas se termina la carrera, y tienes que salir bien, engancharte al grupo, mantenerte, y si es posible, pues en las últimas vueltas, una hechaza, como podemos decir, y terminar en una buena posición, ¿no? Se le veía bien, la verdad, en la carrera al sprint, oye, sí, luchando, pero ahí todos estaban luchando, se le veía bien, terminó en el podio, muy bien, y, y bueno, y nos vamos al domingo, ¿no? Es verdad que sabemos que le puede faltar, pues, bueno, no sabemos exactamente en qué, se dice que la moto no acelera del todo como las demás, lo de que viene el basculante Kalex, un nuevo yasis, exactamente, la electrónica única desde que se puso, que en onda no dan con la tecla, entonces le faltan dos, tres décimas para estar ahí, que él lo pone, pues, su pilotaje, su talento, su físico, y sus ganas también, que se equivoca o no, bueno, pues la verdad que es precipitado salir y caer en una segunda vuelta de esa manera, ¿no? Porque sí, oye, llevas la rueda fría, o el freno se bloquea, pero al final el piloto eres tú, eres tú quien actúa la maneta de freno para que esa rueda se bloquee, o son las ganas, ¿no? Yo en este caso pienso que, bueno, que... Ahí, perdón que interrumpa, cuando hablamos de la gana, de la cana, ¿no crees que tal vez se ha endiosado un poco la figura de Herman Márquez con lo de su documental, lo de la link, estoy de vuelta, lo que él comenta de su cicatriz, esto es para ganar? Yo pienso que es su manera de ser, él es así, no se le va a cambiar, él no va a cambiar su manera de pilotar, como él dice, o su manera de ser, siempre ha sido así, tiene tantos títulos mundiales por ser como... Exactamente, entonces, oye, que se precipita o no, lo peor en este caso es que se ha llevado un piloto por delante, otro que se ha visto perjudicado, bueno, ahí está la polémica. Sí, Jorge Martín está ahí, que no está nada contento, también la primera vuelta tuvo un toque con él, bueno, si Jorge le dio a él, o él ahí, y justo se da la casualidad que estos días también, pues se vuelve a rememorar o a renombrar lo de Rossi, con Márquez, y parece que está todo como ahí, y bueno, ahora se junta todo. Estoy seguro que si en la caída, hubiese caído Peco, bueno, Ducati no se hubiese quedado tranquila, hubiese sido peor, una sección mayor, no sé, creo que es un campeonato que está, va a estar muy, muy apretado, muy al límite, donde todos los pilotos están ahí para, desde el último, que vemos en la parrilla, puede en cualquier carrera sorprendernos, y creo que es producto de eso. Sí, así es, yo creo que, a ver, era la primera carrera, había muchísimas ganas, muchísima incertidumbre, y esto se ha convertido al final en, oye, quiero hacerlo muy bien, pues igual se ha precipitado, y bueno, ha cometido un error, ha pedido disculpas, que ya se dice que si es pedido disculpas o no, oye, bueno, ya tiene su sanción, él lo ha aceptado, y seguirá luchando, él seguirá luchando, y el resto del campeonato, bueno, pues vemos lo bonito que ha sido ver diferentes marcas ahí delante de luchando por, incluso hasta por la victoria, que en este caso, pues Peco, bueno, pues se ha ido ahí medio segundito, que Maverick ha intentado seguirla y tal, y luego la tercera plaza ha sido luchada hasta la mitad de carrera, y vemos como son entre los cinco o seis primeros, varias marcas, es verdad que predomina Ducati, que está a un gran nivel, ahí han trabajado mucho. Sí, porque el sábado empezábamos con lo que es Pugos y demás, Alex Marquez también, ¿no?, con Ducati, seguro que Oliveira si no hubiese tenido percance con Marquez, estaría también ahí con Aprilia peleando, Maverick también, con Aprilia, ¿quiénes crees tú que van a ser, o los que estarán ahí durante todo el campeonato, cuál es la postura de, te tengo mi apuesta, no mi quiniela con lo que es Aprilia, no descartaría a Cortararo, no sé, Yamaha. Yo, bueno, ahora mismo vemos que la superioridad es Ducati, yo creo que Peco se le ve muy seguro, pilotando, ya viene de ser campeón, llevar el número uno le da tranquilidad o presión, no es llevar el número uno, es que ya ha ganado un campeonato, lo ha sabido gestionar, y ahora mismo está en ese momento dulce, ese momento bueno para él, para continuar en este estado, y luego vemos que Maverick, bueno, ya las últimas carreras del año pasado, se veía ahí luchando bien, yo creo que está en un estado físico muy bueno, se le veía a leer, se le veía incómodo con las cámaras también, que si no, se le grabaran y demás, puede ser producto de que, ostras, Maverick, Oliveira, yo soy yo el capitano, como se denomina, ¿no? Se le llama, y vienen dos compañeros. Oliveira yo creo que ha destacado, porque estaba en su casa, o sea, estaba en su circuito, un circuito que conoce desde hace muchos años, con su afición, esto te da un plus de motivación, y bueno, Maverick sí que lo veo yo como para estar luchando continuamente, Yamaha, pues, Huertaradro, un gran piloto, pero se ve que le está costando, ¿no? Ya, es que perdió el campeonato del año pasado, viene de no hacer buenos test, y llega la primera carrera, y le cuesta, entonces, bueno, llegarán, sí, no sé exactamente los circuitos que podemos ver delante ahí, luchando por las victorias, pero yo creo que no a corto plazo, en las primeras carreras. Hay un piloto y una marca que estamos dejando por fuera, KTM Jack Millers, no nos olvidemos, al final, el resto de las KTM están ahí, sabemos el trabajo que se está haciendo con Pedrosa, con todo lo que hay dentro del box, pero, fue pura casualidad, magia, lo que consiguió Jack Millers, de lo que hablábamos, viene trabajado, es una marca que lleva años evolucionando, cada año se le ve muchísimo mejor, tiene a Dani Pedrosa, que es una gran ayuda de piloto de pruebas, y que ha gestionado, en este caso, esta moto, y Jack Millers es un piloto con experiencia, vemos que Jan Ducati lo hiciera bien, piloto de varias coles, de victorias, y creo que ha encajado en el equipo de KTM, y ha encajado con la moto, se le ve muy bien, y bueno, rodando en tiempos de cabeza, que de hecho, ya hacía mejores tiempos en los libres. ¿Y qué podemos decir, del resto de pilotos de la parrilla, en este caso, no los pilotos de Honda, porque tenemos que irnos abajo, pero por ejemplo, un Alex Marcos, un Bastianini, en este caso no, porque está lesionado, Luca Marini, el resto de la Ducati, que aumentaba también, lo que aumentábamos en las KTM, yo apuesto por Mill y Ring, por supuesto, que tarde o temprano, tienen que dar ese pasito hacia adelante, el campeonato será un monocampeonato, donde Peco se irá, se lo pondrá fácil su compañero de box, en este caso Enea, cuando vuelva de la lesión. No, no será fácil para Peco, tanto Enea como Jorge Martín, que vemos que está en un gran nivel también, le van a luchar victorias, e incluso el campeonato. El resto de pilotos, pilotos de Ducati, ellos propios, sus declaraciones te dicen, que es una moto que va muy bien, que están delante, sin grandes esfuerzos, todo tiene un esfuerzo, pero bueno, que pueden estar delante bien. El resto, Alex Ring, Joan Mir, grandes pilotos, que vienen de Suzuki, una moto muy dócil, muy llevable, imagino que encontrarán, pues igual a mitad temporada, les podemos ver luchando por podio, o igual hasta por victoria. Sí, claro, la particularidad de Midi Ring, no solo es el cambio de moto, cambio de moto, cambio de infraestructura, equipo, ingeniero, forma de trabajar, querramos o no, aunque estemos hablando de esos niveles, o de ese tipo de infraestructura, lleva un tiempo, ¿no? De adaptación, de... Sí, hay que, tienen que hacer carreras con estas motos, con esta marca, conectar con el equipo, con sus nuevos ingenieros, y llegarán. Ellos son grandes pilotos, un piloto que ha sido campeón del mundo, otro piloto que ha ganado bastantes pruebas de MotoGP, y yo creo que llegará. Tenemos aquí, por aquí, a Kenny Huerta también, esto como es directo. Kenny, ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¿Qué tal, Kenny? Kenny, piloto, no sé si puedes sentarte por aquí, o compartir, Kenny, un ratito, buscamos ahí donde sentarte, para quien no conozca a Kenny Huerta, campeón y piloto del Campeonato Regional de Canarias, ¿no? En el insular también. Estamos aquí debatiendo un poco, comentando lo que era, lo que fue la pasada carrera, ¿no? En el inicio del campeonato de MotoGP en Portugal. Y bueno, no solo también te tenemos como pilotos, sino, Dai, no te vayas, quédate por aquí si quieres, no solo como piloto, sino también como técnico de Onda Canarias, ¿no? Aquí en el escenario Domingo Alonso. ¿Qué te pareció la carrera? Pues este principio temporal, la verdad que ha sido bastante novedoso, sobre todo con el tema de lo de la sprint race, que estaba, o carrera del sprint, como quieran llamarlo, y es una circunstancia, pues era algo así, como que estaban pendientes de ver qué reacción tenía, sobre tanto los pilotos, como el público y demás, y yo creo que desde luego, sobrepasó las expectativas, yo creo que de todo el mundo, pues, muy emocionante, al ser una carrera tan poquita puertas, pues saca la parte más agresiva de todos los pilotos, y es muy emocionante. Eso es lo que estábamos comentando, Dai, lo que estábamos comentando, lo que estábamos comentando, y al final, el caso de la Honda, de Mark Marken, esa falta de esas dos, tres décimas que le falta por puertas, derivado de diferentes necesidades, hace que ese piloto tenga que ser esa explosividad, o ese... Sí, este tipo de carreras al final, pues va a suplir ese tipo de carencias, por ejemplo, en motos como la Honda, que en la corta distancia, pues permite sacar mayor rendimiento, y dar más vida al piloto, sin embargo, pues ya cuando vemos que son carreras de larga distancia, pues ya esa pequeña décima, esa centésima que va faltando, pues ya se va a ser más grande, pero en este tipo de carreras, pues todavía tendremos algo de vidilla, y muy emocionante, la verdad, y después la carrera larga del domingo, pues también muy competida, una pena el fallo de Mark, y que por desgracia se llevó a Oliveira por delante, y también a Jorge Martín, pero bueno, demuestra que hay ganas por parte de Mark, y de hacerlo bien, aunque nada, también dar la enhorabuena, por supuesto, tanto a Bagnaya, como los pilotos de Ducati, que lo hicieron bastante, muy, muy, muy bien, y nada, un arranque de temporada muy, muy emocionante. que no nos lo esperábamos, yo particularmente, en mi quiniela, no, creo que fue, así como hablábamos de Portimado, que es una montaña rusa, de circuito, creo que el inicio fue una montaña rusa, no, nada que ver con los tiempos de Alex Marquez, el viernes, lo que consigue Mille, sábado Marquez, o sea, si voy a hacer una quiniela, no ha sido esto ninguna. No, desde luego, el único que sí se mantenía constante, durante, se mantenía constante durante el fin de semana, era Bagnaya con la Ducati, que décima arriba, décima abajo, siempre estaba en los puestos de cabeza, pero, pero es lo que tú dices, todos los pilotos, el que más, el que menos, pues, despuntaban algún momento del fin de semana, y, y nada, la verdad que una carrera muy emocionante. ¿Qué crees que va a pasar durante el resto del campeonato? Bueno, mucho se ha hablado que esto no es una toma real, una fotografía, una radiografía de lo que será el campeonato, debido a todos los test y todas las pruebas que se han hecho. ¿Cómo ves? ¿Tienes aún claro quién es tu quiniela o tu apuesta? Hombre, está claro que Ducati, tanto en pretemporada, y todos los pilotos de Ducati durante la temporada, durante toda la temporada, pretemporada, perdón, han mantenido una línea estable, de mantenerse en los puestos de cabeza, y el resto de fábricas, pues, están ahí, en algún circuito, despuntan un poco más, tendrán más ventajas, en otros menos, pero, en mi opinión, claramente, Ducati, sobre todo, el piloto de fábrica, Vaneya, aunque es posible que nos encontremos alguna sorpresa, con los equipos satélite, están ahí, marcando, marcarán, yo creo que son los que marcarán la pauta, durante la temporada. ¿Algo más que comentar de esta carrera, de este campeonato? Porque quiero hacerte las preguntas, que no sean del campeonato, no sé, ¿quieres comentar algo? Nada más, yo creo que el comienzo de la temporada, pues, un poco nos ha dado entrever lo que se co-hacía en la pretemporada, es que sí es cierto que la actuación de Miller con la KTM, pues, en mi opinión, sorprendió bastante. ¿Miller o la KTM, o el binomio Miller-KTM? Yo creo que Miller por una parte, y KTM por la suya, y finalmente, pues, seguramente que habrán circuitos en los que este binomio, juaje, y tengan buenos resultados. Kenny, te quería preguntar, pues, por Kenny vuelta piloto, ¿hay algún proyecto para este año o no? Sé que tienes cosas personales, acabas de jugar también con tu estudio, tu proyecto. Exacto, ahora mismo... ¿Tú vas con tu padre compitiendo o no? A nivel personal, pues, el tema de la competición, por lo pronto lo tengo un poco apartado, quiero afrontar otro tipo de metas, sobre todo a nivel personal, por lo que comento, términos de estudio, hay que hacer una serie de reestructuración en el calendario, obviamente el tema de las carreras, pues, es lo que más le apasiona a uno, y siempre trata de buscarle el huevo. Este año... Si hubiese en carrera de resistencia, tu padre... Si hubiese en carrera de resistencia, que es necesario una pareja, pues, obviamente, alguien se te centra de entrar, que se está con mi padre. Y, y bueno, sí, en caso de que haya temas de resistencia, lo más probable es que sí. Con la CR. Con la CR, claramente. Apostamos sobre caballos... Caballos... Y bueno, en principio será algo así. Pues nada, muchas gracias Kenny por estar aquí, me gustaría emplazarte, invitarte a futuros programas, te comentábamos en la introducción, la idea de este nuevo canal, que lanzamos aquí en Onda Canaria, tú eres clave importante también para Onda, no solo hablar del motor sport, del motor en general, y si en cualquier otra ocasión, pues nos gustaría contar con tu presencia. Seguro que habrá más ocasiones. Y seguro que mucha gente detrás de cámara, esperando escucharte, y que nos hagáis también con tus conocimientos. Un saludo desde aquí también. Pues nada, yo no tengo nada más que... Bueno, muchas gracias. ...que comentar, agradecerle a los que están ahí, y bueno, reemplazarles, reemplazarles a... a que nos sigáis viendo, darle a... a ahí para suscribirse, seguirnos, y bueno, Dailo también, si me acompaña, despedimos. Y nada, no sé si quiere algo más para el cierre. Bueno, nada, ha sido un placer, David, estar acompañándote aquí hoy, el equipo de Onda Canaria. Pedimos disculpas por el sonido, si no... Sí, estamos en el... esto es directo, más real imposible, estamos en las instalaciones, estamos en la recesión del taller, del concesionario, hora clave puntual, entregando motos, clientes, y queríamos hacerlo de la forma más sana y natural posible, así que pedirle disculpas, como bien dice Dailo, ¿no? Así es. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos la... la próxima semana, así que nada, muchas gracias a todos, y gracias a ti, Dailo, por venir, te telelizó hoy para estar aquí. Gracias nuevamente. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!